Mi gente, ¿cómo están? Pues bueno, señores, hoy, 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 hoy es un día importante para un servidor, porque ya después de tantos meses de andar tratando de hacer este video, por fin se llegó el día. Y pues bueno, señores, hoy nos vamos con el güero de Ticomal. Vamos a visitar hoy en día donde los ocultaron. Vamos a tener la oportunidad de estar con su hermano, con su mami, para saber un poquito más de esta leyenda del jaripeo, de todo lo que pudo hacer dentro del jaripeo, de cómo fue como hermano, como hijo. Vamos a saber muchas cosas de él y que créanme, créanme, les va a llamar mucho la atención y les va a gustar mucho el video. Así que señores, acompáñenme a ir a la casa de la leyenda del güero de Ticomal para saber más en voz de su mami y de su hermano de lo que fue este gran jinete. Así que señores, vámonos porque esto se va a poner chulo, 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 lo que le sigue. Vámonos. Pues bueno, mi gente, ya estamos entrando aquí al poblado. Bueno, de dónde es el güero de Ticomal. La neta, todo es verde, bello, bello. Pero qué calor, eh. Ya me vengo asando. Pero bueno, señores, estamos casi a punto de llegar a la casa del güero de Ticomal y pues a ver qué nos encontramos. Qué vamos a saber, de qué nos vamos a enterar. A lo mejor de cosas que no se habían comentado, a lo mejor sí. Pero pues vamos a ver, señores. Así que, seguimos. Ya casi a punto de llegar. Vámonos. Pues bueno, señores, ya estamos aquí en Ticomal. Este es el centro. Y creo que le afectó bien cañón el temblor. Porque ahí está tirado todo esto. O a lo mejor lo están remodelando, no sé. Este es el kiosco. Y ahorita vamos a ver si nos dan chance de pasar a la iglesia. Me comentan que está aquí. Pero por supuesto está cerrado. O sea, que ya no las pellizcamos. No se va a poder entrar. Pero bueno. Esta es la iglesia de aquí de Ticomal. Nada más de lejito la vamos a ver, eh. Que por cierto, está llena de árboles. Llena. No, está cerrado, miren. Ya llegamos aquí al poblado de Ticomal. Y donde es el güero. Y ahorita ya en un ratito más vamos a estar en su casa. Y donde los sepultaron. Y a ver qué más chismeamos. Pero seguimos, señores, desde Ticomal, Morelos. Viniendo a visitar al güero de Ticomal. Que por cierto, pues ahorita nos invitaron a unas opciones. Unos amigos de aquí. Y bueno. Aquí vamos a andar. No hay violes, no hay nada. Es de cuenta que vengo de visita. Pues aquí es de donde está tu mami. ¿Y dónde anda la patrona? Yo creo que se ha de estar... Arreglando. Nah, casi con mandil y toda la cosa. Mira qué bonitas fotos. Aquí están los cuadros. Qué bonitas fotos. ¡Madre! ¿Cómo están? Qué guapas ustedes. Ay, gracias. ¿A dónde se va a ir a dar la vuelta? Ah, mira, están chidos. Bueno. Obviamente el de la foto eres tú, ¿ah? Bueno. ¿Ese eres tú? No, es mi hermano, el más chico. ¿Cuántos son de familia? Tres. ¿Tres? ¿Puros hombres? Sí. Sí. Incluso, este... Él es más chico. ¿Están aquí las tres? Él es aquí. Sí. Acaba de llegar. ¿En dónde estaba? Aquí, este... Este es su hijo. Este es su hijo, pero... Yo creo que tenía como unos siete, ocho años, más o menos. Él iba al Chivas, puta. Él iba al Chivas. ¿Cómo está, madrecita? Bien, gracias a Dios. Sí. ¿Sí? Se ve muy bien, ¿eh? Ay, gracias. Ahí, 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 de estar rondando dos, tres, ¿no? ¿De verdad? ¿Se ve? No, que la... Pues está joven. Sí, ese es un cuadro. ¿Quién le hizo este cuadro? Se lo regalaron en un jaripeo. Ah, ok. Este, al parecer una persona de Tocotlán, ¿no? Ajá. Un obsequio que se lo dieron en vida a mi hermano. Ah, todavía le tocó que se le entregara. Hay una película en donde le están entregando... ¿El cuadro? El cuadro. En un jaripeo. En un jaripeo. Ah, ok. Cuando no sé qué premio se ganó, no sé. Pero se ve cuando le están... Bueno, ¿qué no ganó su hijo, verdad? ¿Todo ganó? Pues en ese momento lo que había... Se lo ganó. Se lo ganó de todos algunos de sus... Bochito, camioneta. Ahí está ahí cuando tenía seis años. ¿Seis añitos aquí? Sí. Sí estaba bonito, ¿eh? ¿Son los únicos cuadros que tienen? Y acá cuando tenía ocho veces. ¡Uy, madre! Esas fotos son clásicas de hace veinte años, ¿va? Sí. No, pues de hace cincuenta años. ¡Ah, que cincuenta! ¿Cuántos años tendría ahorita? Cuarenta y dos. Ah, no, sí. No, no, no. ¿Cuarenta y siete? Cuarenta y siete. Sí, trae mi edad. ¿Es de setenta y dos? No, es del setenta y cuatro. ¿Cuatro? ¿Seis añitos. Sí, no sé menos. Sí, es que... Pues esas fotos son... De hace años. ¿Y son las únicas que tiene madre? ¿O hay más? No. De... 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 De los cuadros. Tengo una mamá aquí. Acá hay otra. A ver. No pasa nada. Tú ni te dije. Pues es una familia. Ah, mira. ¿Ese con quién fue? Este es el caballo de Jalisco, mire. Ah, con el caballo. Y aquí está otra de... De un hijo. Nomás que como ya no hay dónde colgarlos allá. Nomás que... ¿Esta con quién fue? Sí, ahí dice por ahí. La producción es... Fayuko. Sí, era un... O es. La verdad no sé si todavía viva, pero es quien retrataba mucho a él. Lo seguía en muchos jaripeos. Y de hecho... Ah, espuelita de plata. Espuelas de plata. Campeón de las espuelas de plata. ¿Toro qué? Faisán. Ah, el toro Faisán. Y ahorita les vamos a demostrar las espuelas de plata que se ganó. ¿Qué se ganó con este toro? Yo creo que fue con este porque hubo dos... Dos torneos que se ganó en las espuelas de plata. Y medallas. Que no sé. Es que ahí vi muchas. Ah, mire este trofeo. ¿Es de él? Esas son de mis hijos. La puro campeón tiene madre. ¿Usted hizo puro campeón? Este. Reconocimiento... En pregúntela, Marlboro. Híjole. Y otro, también, es otro reconocimiento que les dieron, que les dieron para el feo de el feo de la iglesia. Doctor, me presenta el reconocimiento al güero de Comán. Reconocimiento lunes, viernes, 13 a 14 horas. Ah, no, 13 a 14, sí, sábado. 14, 15 horas. La mexicana. Todavía existe la mexicana aquí, ¿verdad? Sí, he escuchado. Sí. Ok. Qué bonito recuerdo. Bueno, señores, les voy a cortar la transmisión porque si no se van a enterar del chisme y no quiero que se enteren hasta que lo vean. Saludos a todos. Híjole, madre mía, esa foto, qué bonita está. Y en este campeón nacional es el güero de Comán, Omar Castillo. Pero ahí como que ya estaba medio casado, ¿no? Bueno, bueno. Ah, miren, estas son las escuelas. ¿Y no les ponen cajita ni nada? Esas, las ganosas, son de plata. Sí valen una lana, ¿eh? Yo creo. ¿Y estas son con las que montaban? Sí, de hecho estas con las que inició, yo creo. ¿Estas? Estas, ajá, porque se ven más rusticonas. Ajá. Por aquí hay, estas las utilizaba cuando montaba y ahí por ahí otra que trae su nombre. Trae su nombre incluso, este, les comentaba que se ven que el día que las usó, una vez, no sé si en esta. Se rompió el gancho. Se rompió el gancho. De que se atoró para poderse desatorar, me imagino que se le... Se le quebró el gancho, sí. Para poderse desatorar. ¿Y estas en qué monta fue, no te acuerdas? Pues probablemente esa fue cuando falleció. ¿Esa fue cuando? Probablemente. Ok. Miren señores, esta es una cosa memorable. ¿Y no tienen estuchito así en una cajita nada, madre? Para que las tenga así bonititas y todo. Las tenemos guardadas, pero en una caja. No, así, así, con un... De hecho, tenemos la... ¿Quieren que se las regale? Yo se las voy a mandar a hacer. Para que las exhiba. Pues esto es de exhibir, madre. No te las tiene que tener guardadas jamás en la vida. Tenemos la inquietud de tener un tipo... Un museo, sí, sí, sí. Porque viene mucha gente a visitarnos y a conocer cosas de... Es que Tikumán porque es conocido. Bueno, bueno, bueno. Entonces, si usted abre un espacio donde la gente venga a ver sus cuadros y esto... La gente va a estar... Y hasta cubre. Ya veis, tecitos de entrada. Miren. Qué cosa, eh. Desafortunadamente, pues tenemos que verlo así. Que hubiera sido preferible verlo ahí, aquí. Pero bueno. Algo nos dejó de recuerdo. Yo le voy a regalar las cajas, eh. Ya me comprometí, señores, eh. Le voy a regalar los estuches, todo ahí con letritas para que le pongan montas, todo. Y ojalá, si quieres hacer eso, yo te apoyo para... Para hacer la remodelación y todo lo que se tenga que hacer para hacerle algo bonito. Sí. O tu póster bonita. Ah, no, sí. Nosotros encantados. Mira, yo hice unas encuestas en Facebook y en YouTube. Y no tienes idea de lo que es tu hermano. O sea, a lo mejor no se lo imagina. Pero es una cosa bárbara lo que el güero hoy en día tiene para la gente. Sí, 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 eso. Y preguntan por la familia y preguntan. Yo ni sabía que tenía hijo, hasta ahorita. Y ahorita todos, pregúntame qué ha sido de su hijo, si le gusta el jaripeo, si no le gusta el jaripeo. No sabemos. No tenemos una relación con él así, muy cercana. Cercana. Bueno, mi no era, pues, se casó luego. Ya tiene dos hijos más, ya tiene su familia. Mi nieto sí, pues cuando nos visitó, como por noviembre, ¿verdad? Un año. El año pasado, este, vino. ¿Cuántos años tenía el niño cuando él se fue? Un año. Uno, pues, ah. Había, este, sí, él cumplió un año, un año, el 9 de marzo, el bebé, y mi hijo falleció el 20 de abril. Sí, sí, 20 de abril. Tenía un año, un mes de abril. No, pues, prácticamente no supo nada de su papi. No. Más que ahorita, ¿no? Gracias a Dios, bueno, no le gusta el jaripeo. Qué bueno. No. Qué bueno. Bueno, él dice que no. Le digo que es más millennia, le gusta. Y a sus hijos, los otros dos, ¿no? No, este no, ni el otro tampoco. Entonces, el güero fue el canijito. Fue el único que le dio la... Que le dio la... Ajá, que le dio la fe. Sí, es que cada quien tenemos un gusto diferente. Por decir, yo digo que él, su camada, o la gente con la que se juntaba, casi todos fueron montadores. Ajá. Y es por eso que él agarró ese gusto, yo siento. Porque fue el huicho, el genio, el rayo, él se juntaba con el topo, el isma, varios de su generación, más o menos. Este, es por eso que le gustó. Ajá. Y al andar ahí, a mí, pues, yo tengo gallos, me gustan los gallos, aparte, pues, un poco de la política en lo que trabajo. Ajá. Yo soy más de gallos. Y mi hermano, el chico, pues, más de borrego, le gusta criar borrego. Ah, ya. Entonces, cada quien tiene más de campo. Ahorita está sembrando. Entonces, cada quien, como que agarró. Pero si andabas, ¿cuáles años tenías cuando tu hermano ya montaba? Eh, me gana aproximadamente como con seis años o siete años. Ah, no, si estabas de chiquito. Que si me le pegaba, o mi mamá era la que nos, casi que me decía, acompáñalo para que nosotros estuviéramos. Tranquilos. A los pendientes, ella estuviera más tranquila. Y yo, pues, a nosotros nos gustaba ir, bueno, a mí más, más cuando él se iba a Guerrero. Ajá. Ahí sí me encantaba, porque conocía muchos lugares, íbamos a ver, lo contrataban mucho, o lo jalaba mucho Federico Figueroa. Sí. Para los eventos de Joan Sebastián, entonces, cuando íbamos a Taxco, íbamos a muchos lados, me gustaba acompañarlo, porque lo conocía. La verdad, se le abrían mucho las puertas. Pero no te llamaba la atención. La verdad que él, uno, mi mamá es muy especial, él, ahorita que les cuente. Le están echando la culpa. Es muy especial. No. ¿Por qué, madre, que les daba sus fuerzas? No, no, sí. Sí, les pegaba. Hasta se iban los... Oiga, a ver, hablamos de usted y de usted siempre, y yo creo que es el, como podríamos decir, el estandarte de la familia, o la cabeza de la familia. El papá, ¿qué pasó con el papá? No está ahorita. O sea, él se fue, fui yo, o qué? No, matarrita en México. Ah, no, pero sí, 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 andaba. Y él no andaba con él? De vez en cuando también lo acompañaba. A veces iba con él. O sea, que aquí hay matraca. O sea, aquí la que manda es la jefa. Pues no, no. O sea, lo estás diciendo así. Como que los hijos... Se pegan más a la mamá. Se pegan más a la mamá. Dígamelo a mí, dígamelo a mí, sí. Los hijos hombres se pegan más a la mamá, y uno, pues, como son hombres, no sé, como que uno tiene... Yo tenía que ser más enérgica, que si ellos gritaban, yo tenía que gritar más fuerte. Sí, 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 alzar la voz. Alzar la voz, porque, este, pues no dejar que ellos hicieran lo que no estaba bien. Entonces, pues yo veía que mi hijo no era... El camino ese no era para él, no era correcto, por el peligro, pues. Sí, ese es el riesgo. Sí, ese es el riesgo, sí, ese sí. Pero, que aunque él lo veía de una manera así muy... De lo más natural. Ay, mamá, no me va a pasar nada. Ay, mamá, fíjate, venía... Fíjate, mamá, que fulano lo asaltaron, lo mataron, y se murió, y no era montador. Sí, sí, sí. Fíjate, que fulano se murió, y no era montador. Pues sí, pero no te fijes en eso. Es que tú vas directamente a la muerte, te le vas a entregar, le decía yo. Deja que la muerte te busque, dale trabajo a la muerte. Sí, sí, sí. No, pero él, pues, tenía esa confianza. Al último, pues, ya de que, de que yo, pues, ya hablamos y lo dejé. Ya vi que ya no pude, me dijo, me decía. Se unió, si no puedes, con el enemigo, únetele. Con el enemigo, sí, sí, sí. Pues sí, porque yo, al principio, yo no sabía, se me escondía, se me iba. Pues tenía sus compromisos, se me escapaba, tres, cuatro días, y, pues, para mí era. O sea, aparte de la fría que le metían los dedos, cuando llegaba, llegaba la fría de la mamá. O sea, que le gustaba, le gustaba lo malo. Le prestaban ropa para montar. Sí. Le prestaban ropa para montar. Para que no llegara aquí todo. Sí, canijo. Recuerdo que, en una ocasión, cuando él, pues, empezaba, ¿no?, este, aquí en, ¿dónde vivo? ¿Es culpa? Macario, ¿cómo se llama? Guatecalco. Aquí en Guatecalco. Fui yo con una de mis hermanas, este, a ver una señora para que nos vendiera un terreno. Y la señora vive, pues, enfrente del Corral de Toros. Y empezamos a platicar. Y le dije, mire, está cerca del Corral de Toros, le digo, y, este, aquí ve los toros, ¿verdad?, cuando... Sí, dice, y luego los montadores se vienen a cambiar aquí, dice, yo les doy permiso. Le digo, ay, qué bueno, dice, este, por cierto, viene un muchacho buenito, dice, que le prestan ropa, dice, y aquí se cambia. ¡Qué canijo! Dice, para montar, porque dicen que su mamá le pega bien. Y yo le digo, le digo al muchachito, está bien guapito. Yo le digo, ay, mijo, no montes, está bien bonito. Total que, le digo, sí, ¿y quién es? Dice, es de ahí de Ticumán. Le dicen el güerito de Ticumán. Me empecé a reír, y mi hermana también, ¿verdad?, dice, ¿a poco lo conocen? Y le dice, mi hermana, pues, ella es su mamá. Ay, señora, no le vaya a pegar. Después de todo lo que le habían contado. O sea, que el güero sí les decía. Sí, y como le prestaban las ropa, pues ahí se iba a cambiar. Y ya, me empecé a reír yo, ¿no? Y pues, entonces dije, ah, entonces sigues montando, canijo, sigues montando. Pero, pues, me di por vencida, al último ya, di mi brazo a torcer. Más que apoyar, ¿no? Sí. ¿No? Ya después, pues, hablamos. Porque, pues, sí, digo, al principio, pues, como se juntaba, pues, con toda la bola. Y ya ven que en ese, era un despapá, y es un despapá, y en los jaripeos hay de todo. Sí, sí, sí. Y eso era lo que a mí no me gustaba. Y no me gusta que mis hijos tomen, pues. Que se echen unas, pero que no. Ya que lo agarren. Que convivan. Sí. ¿No? Ya que lo agarren para fregarse la cañita. Sí, eso está mal. Entonces, ya, él todo, me llegaba luego a veces tomado. Y, pues, estaba joven, me dijo, ¿cómo para que se me echara a perder ese mes? Pues, para mí, que ellos estudien eso era la idea. Mi mayor ilusión, que mis hijos, pues, fueran unos profesionistas, ¿no? Pero, pues, él ya no quiso estudiar. No se estudia hasta la frepa. Me hizo la frepa y ya no. Y se volvió en el rey del jaripeo. Sí, sí. El profesional. Y ya, de lleno al jaripeo. Pues. Admirable, madre usted, ¿eh? Por tener a tres canijos y poderlos llevar. Bien. Pues es que uno tiene que verla. Si yo veo que mi esposo era bien blandito. No, pues. Es que los quería, tenía que apoyarlos. Pues sí, pero querer a un hijo es educarlos. Sí, 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 con toda razón. Querer a un hijo es. No, alcahuetearlos. No, alcahuetearlos. Exacto. Porque una cosa es quererlos y yo. Sí, sí, sí. Decirles que sí a todo, ¿no? Cuando están haciendo las cosas malas. Las cosas malas, ¿no? Eso es querer a un hijo. Así es. Entonces, pues yo quería mucho a mi hijo y yo veía que él estaba en peligro, constante y yo no quería perderlo. Claro. Y por eso, por esa razón, pues, de ver que ya, pues, él, de todas maneras, él, pues, tenía sus contratos y se tenía que escapar. Yo trabajaba en ese entonces. Y cuando yo llegaba de trabajar, pues, les preguntaba yo, mamá, pues, no sé, se salió. Pero se salió porque ya había sacado. Venían los montadores, la palomilla, o los sacaba antes. Todo lo que se iba a llevar. Y qué canino. Y al revés, ya nomás se hacían. Y ya se, así a veces, estando yo, se me escapaba. Bueno, no sé cómo el gasto es que era bien. Astuto. Astuto, hijo. Pues, bueno, señores, vamos a platicar un poquito más de toda la vida de este señor, de este gran jinete, de esta gran leyenda, porque es una leyenda hoy en día. Y la gente lo sigue recordando, como no tienen idea. Gente de Estados Unidos, me hablaron de Panamá, que a qué hora se iba a salir la entrevista, que a qué día salía. Imagínense hasta qué grado llegó el güero para que lo puedan ver de otros países. Así que, señores, voy a preparar cámaras, vamos a poner todo. Y en un ratito continuamos la entrevista, no la entrevista, la charla, porque yo a la doñita le voy a sacar hasta lo que no. Nos vemos, señores, en un ratito. Adiós. Bueno, señores, miren, este fue el carrito, ¿el primer carro que ganó? No. ¿No? Pues fue como el tercero, cuarto. Tercero. O sea, ¿cuántos carros ganó? De ocho, dos. Dos. Igualitos, nomás que este, 76 y el otro, 76. ¿Y ese sí lo vendieron? Sí. ¿Se lo llevó? Se lo llevó su esposa. Ok. Sí, sí lo vendió. ¿Este fue en Villaguerrero, va? Creo que ese con el cibernético. Sí, con el cibernético, sí, sí, sí. Y la camionetita, la roja, esa, ¿dónde fue? Voy a pasarla a ver, madre, para que la veamos. Esa la seguimos ocupando para ganar. Pero esa, esa, ¿en dónde fue? No sé, creo, ya la pintamos porque era de otro color rojo. Como él le empezó a meter mucho ganado. Ah, ok, ok. Ya se le estaba. Entonces, esta ahorita todavía la seguimos. No, esta si la estás usando, chido. Ocupando, no. Y esta, no sé si es la que, este, con el huracán, porque ahí pasó en la, ese no fue. Ah, ok. Pero le dieron una camioneta por la, por la monta del huracán. Ah, ok. Y aquí él tenía, ¿qué? En la parte de atrás. Ajá, donde están las borregas. Los borregos. Ok. Este, ahí tenía lo que eran sus toros. Sus corrales. Sus corrales, como le digo. Y ahora, este, pues lo acondicionamos más y mi hermano se dedica. Al borrego. A lo que es el borrego. Incluso es uno de los productores, que le hizo de Morelos. Ajá. Que él cría raza Charolaisa, que es Morelos. Esa raza fuimos de los, yo creo que fuimos de los primeros. Si no fuimos el primero, fuimos de los que criamos. No manches. Nos costó, porque es una raza que es de frío. Ok, ok. Entonces, se nos morían muchos, como tres años tuvimos batallándole para que se aclimataran y pudieran, pudieran criarse. Ajá. Esos borregos y, pues, mi hermano se dedicó a eso y ahorita le gustan. ¿Todo sigue igual antes de que se fuera tu hermano o hubo cambios? O sea, obviamente lo te echaron ahí, ¿no? Me imagino. Claro, lo te echamos. Ok. Antes era más rústico. Ok. Era rústico porque mi hermano apenas empezaba a tener su ganadería. Aunque ya tenía 36 o 35 toros. No manches. Porque ya, desgraciadamente, el día que falleció, era su debut como ganadero. ¿Ese día o al otro? Al otro día. Al otro día, ¿no? Al otro día. Ajá. Era su debut. Entonces, él luego empezó a comprar toros, becerros, porque él ya quería iniciar su ganadería. Y lo hizo rústico, por lo mientras, ya ahorita, pues, ya le pusimos más, este, un poquito más tecnificado. Ajá. ¿Aquí entrenaba, no? No, pues, obviamente. ¿Sí? Sí, aquí tenía, aquí en la parte tenía un arillo. Ah, no, lo ponía de ese lado. Ajá. Un arillo junto con su cajón. Ajá. Y aquí, este, venían los chavos, incluso, este, la famosa gringa. La gringa, sí, sí, sí. Y ahorita está en Estados Unidos montando. Este, la gringa vivía ahí atrasito. Se venía y le calaba a unos junto con la burra. Y o el tiberio, la espuela, estaban chiquillos. Sí, se venían y aquí se pasaban incluso ayudándole a manejar los toros, lo acompañaban. Y de vez en cuando, becerreaban sus becerritos. Ok. Esos, ahorita ya son montadores profesionales. Sí, sí, sí. Incluso, como le vuelvo a repetir, pues la gringa ahorita está montando. Sí, 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 sí. Entonces, pero aquí venían todos ellos. Venían, aquí tenía su arillo, con su cajón. Sacábamos los toros y ahí los calábamos. Traía algunos montadores ya más fuertes, más fuertes. Para calar los más fuertes, pero aquí, aquí ya, él ya se estaba preparando para iniciar. La gana, ¿cómo se iba a llamar? Estoy, no tenían el nombre bien, pero ellos comentaban, o me comentaban que les decían los toros, los toros celestiales del güero de Ticumán. Ah, ok, ok. Que querían poner, o del rancho del amate, los toros celestiales. Celestiales, ok. Por el amate, porque ese amate, pues es, para nosotros, cualquiera que llegue a Ticumán, que pregunte por la casa del güero en el amate. Ahí ya saben, no, pues así di, así di por el amate. Yo decía que era la calle, yo pensé que era la calle, y no. Sí, por eso. Ok. Pero aquí, todavía seguimos. Bendito Dios. Y pues aquí, no nos dedicamos más a la ganadería, pero pues cada quien, como vuelvo a repetir. En su rollo. En su... Y tú, un viciazo que tienes, eh, los gallos. Pues, no mucho, porque no juego de... No, pero cuando juegas, inviertes. Ah, no, es un, dijera, es un gusto... Sí, sí, sí. De ricos, que jugamos nosotros los pobres. Porque la verdad, este, pues la verdad, sí nos cuesta. Sí, sí, sí. Criarlo. Mantenerlo. Mantenerlo, y al último jugarlo, y que ya lo perdiste, y pues... Es un albur, ¿no? Es un albur. Sí, sí, sí. Como puede irte bien, como te puede ir mal. Sí. Y rachas, ¿no? Son rachas, más que nada, pero más que nada, aquí al menos aquí con nosotros, en Ticumán, lo utilizamos. Nos gusta, porque no jugamos de acaro, no nos apasionamos. Sí, 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 sí. Simplemente... Un hobby, ¿no? Como un hobby. Vienen familias con sus hijos, y es todo sanamente, no hay ningún problema. Ok. Porque las cantidades son muy pequeñas. Sí, sí, sí. No te puedes encanejar por si perdiste mil, dos mil pesos, ¿no? Ajá, sí. Son pequeñas. Ok. Entonces, aquí son asociaciones. Ok. No es palenque. Entonces, pues, son cosas que lo utilizamos como para relacionarnos. Sí, distraerte un ratito. Relacionarse con los amigos. Pero mira, tu hermano más inteligente, los borregos. Ah, no, sí. Incluso ya, aparte de que cría y vende, él, este, los sábados, domingos, los domingos vende. Barbacoada, ¿dónde? Aquí en el centro de Ticumán. Ah, ¿de qué hora a qué hora? Pues él desde las ocho ya está instalado. Voy a venirlo a ver. Y pruébala. Va a probar. ¿Sí está buena? Muy rica. Bueno, tú porque eres su hermano. Sí, pero de todos modos la gente ya tiene mucha, mucha clientela. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gente de afuera porque aquí tenemos fraccionamientos. Sí, es lo que vi, ¿eh? Parece a Colonia Cabacho. Ahorita me encontré como seis gringos. Sí, le digo que tenemos fraccionamientos. Entonces, mucha gente de ellos vienen a consumir la barbacoa para el dominguito. Qué padre, qué padre. Sí, pues sí, aquí andamos, mi amigo. Bueno, pues vamos, señores, a acomodarnos porque entonces el chisme bueno ahí viene. Ahora sí, prepárese, madre, porque me va a hablar hasta de lo que no. Seguimos, señores. Ya te quedó mal. Ya queríamos oír la maquinota y todo y ya quedó mal por la pila. Es la pila. A lo mejor muévele tantito nada más. Porque se oyó que como que no está bien apretado. Ya nos hizo quedar mal el bol. Bueno, es que ya también tiene... ¿Cuántos años tiene madre? ¿Fue en qué año? No, pero ¿cuándo se lo ganó en qué año? ¿20 años sí tiene? Más. ¿Y se lo ganó cuándo? ¿Tenía cuánto? Tenía... ¿Cómo lo esperan? ¿Cómo se lo esperan? Entonces tienen los 18 años, 19 años. Así, canal, para que se los dé de frente. Miren, ahí andaba el güerito. Qué bonito recuerdo. La neta. Está feliz. Pues bueno, señores. Ya vamos llegando aquí a la plazita. Para conocer un poquito de la plaza de Ticumán. Miren cómo me atienden estos infelices. Este es el mendigo pinche vicioso. Nomás lo veis puro pinche tomadera. Siempre. Siempre, Oliver. Siempre. Bueno. Ábrele por atrás. Nomás te vayan a chingar, eh, güey. Sí. Por ende, ya no me interesa. ¿Esa aquí adentro? ¿El quién? ¡Ahí, men! Men, en la puerta sí, güey. Ahí recudieron. Aquí estamos en la unidad deportiva de Ticumán. ¿Y pero aquí está dentro de la unidad la plaza? O sea, ¿la hicieron? La hicieron. Lo que pasa es que esta unidad fue gestionada y quedó a resguardo junto con el corral de toros. Pero antes no había nada. No. ¿Más que el puro corralito? Un corral de palos, yo recuerdo. Ah, ok. Entonces, este, el gobierno del estado le invirtió, hizo el corral de toros, hizo la unidad deportiva. Y, este, pues bueno, quedó a resguardo del instituto de deportes. ¿Cuántos años tiene esto ya arreglado? Híjole, yo creo que yo tenía, me acuerdo cuando recién llegué, unos, llegué como a los cuatro años. Ajá. ¿Pero ya estaba esto? No, no. Estaba baldío más que el... La plaza. La plaza. O sea, pero estas instalaciones, ¿cuánto tiempo tiene? Alrededor, yo siento que alrededor de unos veinti... No, sí, tengo... Como unos treinta y cinco años, más o menos. Treinta y cuatro. Y está chida, ¿eh? Sí, la mantienen. Pues, campito de fucho. En buenas condiciones. Bueno, es prácticamente un estadio chiquito. Sí, es una de las mejores unidades deportivas del municipio. Y la plaza es la de allá. Y esa es la plaza. ¿Ya tenían las gradas o las hicieron? Las hicieron, o sea, todo hicieron de jalón. Ah, ok. Y aquí, pues... No, pues... Reciente se viene a ejercitar un rato y, pues, hay veces que ocupan también el corral de toros para entrenar cuando no hay toros. Ah, ok. Bueno, no sé cómo esté ahorita. Ya tiene rato que no hay toros, pero... Aquí fue donde... De pasito está igual de empastado y adentro. ¿A poco? Entonces, este... También ocupan para entrenar el corral de toros cuando no hacen toros. Ah, ok. Aquí fue donde tu hermano le montó al huracán va. Sí, de hecho, este... Como aquí pensó que no se iba... Ah, como te diré... Que no iban a... Se iba a llenar la plaza, no iba a ajustar la gente. Ajá. Lo hizo ahí en ese terreno. Ah, ok. Ahí puso gradas, puso larillo. Y es como está más amplio. Y, oh sorpresa, que se puso hasta el queque. Ajá. Y dijeron, ya pasen a la plaza, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí, pues, estás... Esta es una plaza donde tiene historia, donde hay muchos jinetes famosos. Los de Ticumán, pues, han iniciado. Ajá. En el ámbito. ¿Quién queda de los de Ticumán aquí? Pues, el rayo. ¿Pero montando? ¿Siguen montando? De vez en cuando se avientan una. Aunque ya son... Ya gente, dijera, de edad. Ajá. Esto que es el rayo, este... De los que están vigentes en la espuelita. Ahí hay una iguana. Se metió en iguana. En burras. Ajá. Ah, mira. Este es un mural de mi hermano. Dice, toro el taquillero, del señor Abundio. Toro el huracán. El tarolero. Al tarolero. Y el caramelo. Güera de Ticumán. Dice, se fue el hombre. Comienza la leyenda. Homenaje a Edgar Omar Castillo Ortiz. El güero de Ticumán. El jinete campeón de campeones. El montador más aplaudido, reconocido y querido de toda la República Mexicana. Y el extranjero. Por su habilidad para montar su profenarlanismo. Y sobre todo, por su carisma y buen corazón. Bueno, eso sí me queda claro. Ticumán se enorgullese de tener como hijo y poner en alto el pueblo y todo el estado de Morelos. Güero de Ticumán. ¿Que esta placa no supieron quién la dio o quién la dio? Fue como en la entrevista salió. Ajá. Fue una cooperación de gente que estaba en Estados Unidos. Ok. Y que tenían la necesidad de que quedara algo, un recuerdo. Entonces se cooperaron, mandaron una cooperación. Y es así que se les puso, se mandó a hacer un mural y se le puso una placa. Ok. Y ese día se hizo un jaripeo para inaugurar el mural y la placa. El día que se inauguró la plaza, ¿se inauguró el mural? No, no. Nomás el día que se inauguró el mural se hizo un jaripeo. Ok. Y ahí se develó la placa. Ah, se develó la placa. ¿Que eso fue en qué año? Pues más o menos, yo le digo que fue como a los dos años, ahí dice. No, no trae la fecha. ¿Sí trae la fecha? 2002, como por el 2006, más o menos. 6, ok. Sí, sí, fue en el 2006. Ok. Cuando se... Se develó la placa y el mural. El mural. Le comento que tenía la intención de hacer una estatua o hacer un mural y se optó por hacer el mural. Ok. Y pues como ven, a pesar de muchos años... Está intacta, ¿eh? Ni un pinche dibujo, un rayón hay aquí. La gente... ¿La retoca? O sea, ¿cuántos años tiene esto? ¿10? Se retocó yo creo que hace como unos 6, 7 años. Y desde ahí nada. Y desde ahí nada. Sí, más o menos como unos 6 años, más o menos, que se retocó. O sea, sí le guardan mucho respeto, K. Otros güey ya le hubieran dado en la madre. Sí, la verdad que... ¿Esa es la firma de quien lo hizo? Sí, ese es el pintor Zamora. Zamora. Ahí está la fecha, 12 del 13. 13. Pero no dice el año. No, no dice el año. Nada más eso. Yo recuerdo que fue como por el 2006. Porque vino un... Vino hasta el presidente municipal que acababa de entrar. Que fue en el 2006, me acuerdo. Pues de los toros más emblemáticos que montó, aquí están. ¿Sí? ¿No? Cierto, aquí nos dijeran los cuatro toros. De hecho, todos los llevaron en la fama, pero de los más relevantes son estos. El tarolero, caramelo, huracán y taquillero. Y taquillero. Puro pinche burra. Puro... Nada más, ¿no? Qué chido, la neta. ¿Cómo se llama el señor? Se llama Zamora. Zamora. Armando Zamora. Armando Zamora. Ojalá podamos contactarlo para que nos platique. ¿Sacó una foto o fue así imaginación de él? Por los cuadros. Ah, o sea, son fotos... Los cuadros que él tiene. Que representó aquí en la pintura. Ajá. Ok, de los cuadros. De los cuadros que te enseñamos en ese rato. De ahí sacó el mural. Y esta es la placita. Me voy a subir para acá para que la veamos. Bien dices que está empastadita, ¿eh? Pero ahorita yo creo que como... Bueno, está tan empastada, pero luego se pone bien empastadita. Oye, pero hace un chingo que no hay jaripeo de aquí, ¿va? Ya tiene un buen... De la pandemia. El Instituto del Deporte ha sido muy estricto. Ajá. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que no hay un jaripeo aquí? O sea, yo creo que mucho antes que inicio la... Pues sí, por eso. De la pandemia ya van a ser dos años. Más de dos años que no hay un jaripeo aquí. Más de dos años. Le digo, incluso casi dos años la unidad deportiva no la... No la abrieron. No la dejaron abrir hasta apenas, yo creo, hace un mes. Ajá. Después, porque el Instituto no permitía por lo de la pandemia. Entonces es apenas que también... Este... Se reabrió. ¿Y no hay para cuándo hagan un jaripeo? ¿No han comentado? ¿No han dicho nada? Yo creo que probablemente se viene la fiesta del 4 de agosto. Ok. Ya en unos días. Y yo siento que... Que van a hacer algo. Que van a hacer algo aquí. Ojalá y nos inviten. La próxima y la más grandecita, o sea, donde más... Es en noviembre. Ajá. Ahí sí, yo creo que también... ¿Cuándo es la fiesta grande aquí? En noviembre. ¿Qué día? El 13. ¿13? 13. ¿Qué venderán? También es otro santo. San... San Diego y San... San quien sabe. ¿Qué festejan aquí, Cano? ¿Tú no te acuerdas? ¿No? Bueno, ahí nos comentan que se festejan la fiesta grande aquí de... El 13 de noviembre. En Ticomán. Vamos a echarnos una chelita. Ve a agarrar a tu chela, güey. No sales en el video. Jejeje. Jejeje. ¿Qué? ¿Está abierto? No sé, güey. Deja los chicharrones. Pa, no nos quieres dar infeliz. Órale, pa, ábrelo. No, no quiero llevar. Este infeliz fue el culpable de que yo estuviera aquí. Saluda, pa. Saludos, saludos. ¿El de las cámaras? Sí, el de las GoPro. Ahí viene. Sí está bien abandonada, güey. Sí. Te digo, no nos dejaron. No dejaban meterle mano. Pero cuando hacen, cuando hacen los toros, meten el larillo ahí y ya sí hacen. Ah, ok. O sea, no nos dejan así grande, grande, grande. De aquel lado hay un, este, donde está. ¿Cómo template? Un template chico. Ahí ponen el grupo, lo adaptan el grupo. Ah, ok. Ponen el larillo en medio. Los toros aquí, se meten los toros por esta parte. Ah, ok. Ahí está el, ahí está el, para la, la rampa. Ahí está la rampa. Y el corrala está ahí, todo ese huequito. Ah, ok. Ahí está el tori. Ahí están como caribales. Sí, de las viejitas, güey. Plaza viejita está. Sí. Ah. No se ha modernizado, pero está en buen estado todavía. Sí. Pues bueno, señores, ya visitamos la plaza, ya visitamos el mural. Y ahorita ya nos vamos para el panteón. A ver dónde hoy en día está en su casita del buen. Miren, está infeliz. Nomás a eso viene, a pistear. Hasta descarado es. Ahí viene mi compa, el de rojo, el que me dio el contacto para estar aquí. Y estos compadres ya están entrenando. No, se ve que no le arman, se ve que no le arman. Pero bueno, ahorita nos vemos en el panteón. Detente ya. Bueno, señores, ya llegamos al panteón a ver si nos dejan entrar, porque a la iglesia no me dejaron entrar. Pero a ver si al panteón nos dan chance de pasar. Ahí va el encargado del panteón. ¿Por qué salió del panteón? Sí, pa. No me regañes, güey. Todo me has que regañes. No te salgas, güey. No te salgas, güey. No te salgas, güey. Estoy orientando. Enfrente de tus amigos siempre, güey. Orientando, orientando. Tampoco yo te cago, siento que van tus vieja y tu hermana. Al contrario. Digo que tú eres el patrón y el jefe. Orientando. No quiero que la rigues. Bueno, llegamos. Panteón comunitario 2 de noviembre de Ticumán, propiedad. En ahí ya salió un difunto. Y aquí salen hasta vestiditos. ¿Qué onda, carnal? La cabrón. ¿El panteón siempre ha estado así, carnal? Ahí está la iglesia, ¿eh? La capillita de la Virgen. No manches, está grande, ¿eh? Bueno, ya vi que no está tan grande. Vamos a ir a la pinta. ¿Y el espacio es familiar? ¿O nomás es...? Sí, pues cada quien tiene un espacio. Ajá. Miembros del pueblo. Un espacio donde sepultan a sus familiares. Ah, ok. Pues nosotros, con la familia Castillo Ortiz, pues está hasta el fondo. ¿Te tocó hasta el fondo? Sí, pues ya estaba casi lleno. No manches. ¿Y si no hubiese habido espacio, a dónde lo hubieran llevado? Pues le hacemos un espacio. O sea, el huevo se tenía que quedar aquí. En Ticumán. Ah, ok. No había de otra. Ah, ok. Pero no, sí está hasta la madre. Ahí están viendo a un difuntito, creo. Están brindando con él. Buenas tardes. Sí, gracias. Vale, vale, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a pasar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, como aquí es de varias familias, ¿no? Sí. Aquí. Hay varias familias. Y hay un espacio todavía. No, eso ya está bien sobrepoblado. Chale. Pues así estamos casi por llegar a la tumba. Sí se siente algo raro, la neta. Yo soy bien, este, ¿cómo se le dice? De percibir. ¿Esta es? Esta es. Es por eso que te decimos que tenemos la intención de hacerle una capillita con algo significativo o algo representativo de Omar en esta área. Y es lo que tenemos pensado. Si Dios presta vida el próximo año, pues ojalá y ya se pueda. Se pueda. Se pueda. Pero, ¿a poco hay espacio para que hagas? O sea, se le va a tener que hacer una masa así como la de allá, ¿no? Pues pretendemos que de aquí, de aquí se levante. Ajá. Y a lo mejor que esté abierto tanto de este lado y tanto de este lado, para que se pueda poner adentro de la capillita, se pueda poner este, unos cuadros. O sea, que lo cierres, ¿no? Ajá, que lo cierres, pero con ventana. Con ventanita. Que lo vean. Ok. Y se identifique. ¿De dónde está? Ok. A ver. Dice Edgar Omar Castillo Ortiz, 12 de octubre de 1974. Fue la noche de nacimiento y fallece el 20 de abril del 2002. Y la leyenda que trae dice, duerme hijo, adorado, el eterno sueño en tu tumba solitaria. Mientras tus padres, hermanos e hijos lleven su pregaria al ser. Que nos dio la existencia. Descanse en paz. Pues aquí está el güero, señores. Desde hace 2002. ¿19 años? 19 años. 19 años. Que está aquí. No hay nadie más aquí en esta tumba. No. Más que él. Nomás él. Ahorita. Sí, es una tumba preparada de tres niveles. Ah, ok. Por eso te comentaba, si Dios no lo quiera algún día va a pasar, si fallecer alguien todavía pueden meter aquí dos personas más. Sí, tres. Ok. ¿Él cómo se fue? ¿Se fue vestido de jinete? ¿O normal? Sí, lo vistieron con chaparreras, no con chaparreras, con botas, sombrero, le pusieron, incluso creo que le pusieron unas espuelas, no con las que falleció, pero sí se llevó sus espuelas, playera, así. Ok. ¿Cómo él le iba a montar? O sea, normal, como se vestía normal. Su cinturón. Sí, él. ¿A qué hora se sepultó? Pues fue en la tarde, no tengo el horario exacto, la verdad, no recuerdo, pero fue en la tardecita. ¿Fue un solo día de velación? O sea, falleció, lo velaron y al otro día lo enterraron? No, hasta eso, yo creo que como unos tres días. No manches. Tres, porque hasta le poníamos, de que era tanta la gente que quería verlo, verlo, estar ahí, unos tres o dos días le poníamos hasta hielos, hielos, para que se pudiera mantener un poquito más. O sea, en tu casa, ¿cuántos días estuvo? No, pues por eso digo, como tres días. ¿Tres días en tu casa? Como tres días, más o menos. No, mamá, sí lo hicieron bien largo, güey. Sí, porque me imagino si lo prepararon, pero para un día. Para uno o dos, nos dijeron. Entonces, había personas que nos pedían de favor que pudiéramos aguantar, que ellos tenían la intención de venir de lejos y poderlo ver o darle el último adiós. Sí. Entonces, pues, tratamos de lo más posible. De extenderlo. Nos dijeron que échale hielo, ponle hielo abajo, para tratar de que se mantuviera. Se mantuviera. Y, pues, la gente lo pudiera, pudiera alcanzar a darle el último adiós. Sí, sí, sí. Y es por eso de que, yo creo que como dos o tres días, más o menos. Sí. Y eso porque nosotros teníamos la intención normal, un día y al otro día, pero era mucha la gente que quería conocerlo, que quería verlo o despedirse de él. Sí. Que tratamos lo más que pudimos, tratamos de... De mantenerlo. De mantenerlo. Y es por eso que, te digo, yo creo que dos días, no recuerdo si fueron los tres días, pero al menos dos, sí, sí lo tuvimos. Y sí, es cierto, a él le hace falta la placa porque, pues... Sí, es lo que te comentábamos. No sé, un torito en la cruz o no sé. Aquí, en esta parte, le habíamos dicho a Zamorita, al que le hizo su mural, que aquí, aunque sea que lo pusiera... Pintado el cuerpo, la foto. Sí, sí, sí. Tiene ahí la foto así para que la gente que viniera... Lo identifique. Lo identifique su tumba. Por lo mientras, en lo que nosotros ya podemos... Pero que, o sea, aparte de hacerle el techito, ¿quieren hacerle una placa? Sí, una placa, un mural, a lo mejor, pues, como está el techito, tipo, como en Cuernavaca, unas criptas, así con su capilla, pues, a lo mejor unos murales con los toros en las orillas y adentro ponerle, como te digo, unos cuadros. Ok. Que la gente, pues, que viene, que se lleve un recuerdo bonito de él. Sí, que por lo menos le se puedan tomar una foto, ¿no? Con una foto de él y no nomás en la tumba. Pues, un cuadro, o sea, un mural en las orillas. Sí. O igual adentro. Tenemos esa intención. Teníamos el año pasado, cuando, antes de que empezara el COVID, pero a raíz del COVID... Sí, se detuvo muchas cosas. Se detuvo muchas cosas y ya no se pudo dar. Esperemos que el próximo año, pues, ya, ya lo tengamos. Primero, Dios. Y, bueno, yo sigo empeñado en que lo que ocupes, yo me aviento el tiro en hacerle su casita. Nada más ustedes me dicen cómo, cuándo, dónde y cómo va a estar la situación. Y apoyamos en ese rollo, porque va a haber mucha gente que lo quiere hacer. De hecho, ya me lo pedían de que se podía apoyar. Que, pues, yo no se le dije realmente. Pues, yo creo que no necesitan apoyo, porque no es tan mal. Pero sí, no dejarles el gusto por permitir que aporten algo, ¿no? Porque, pues, si les dio muchas alegrías, ahora vale la pena que retribuya a la gente que vio esas alegrías en algo que para ellos es importante. Sí, más que nada, pues, que, como tú dices, que se lleve algún recorrido. Que no lleguen y, pues, vean una tumba así, si no. Sí, sí, sí. Algo. Que los identifique que aquí está el güero. Que ahí está el güero de Tikumán presente. Es lo que nosotros tenemos en mente. Sí, está cañón lo que decía tu mami. ¿Cómo puedes vivir tú como hermano? ¿Cómo puedes, pues, estar aquí con tu carnal? Pues, no es de que cómo puedes, es de que cómo tienes que llevar la vida. La vida sigue. Y si él dejó un legado, un ejemplo. Y yo como hermano trato de, de que ese ejemplo que él transmitió a la gente, me lo transmita a mí. Claro. Para que siga sus legados. Claro. Y él era bueno, él le gustaba apoyar a la gente. Él le gustaba ser sociable, ser un ejemplo. Claro. Ahora yo también, es lo que trato. Él en su ámbito, como Jari Pellero. Y ahí tú en el tuyo, pero con la misma línea y el mismo, ajá. Los mismos valores que nos encontraron. Exacto, exacto. De ser buenas gentes. Tratar de, pues, si no ser tan bueno, pero, pues, dar un buen ejemplo. Claro. Un buen ejemplo, más que nada. ¿Aquí pueden entrar a cualquier hora o hay un horario? Por lo regular, cierran como a las 7, 8. Ok. Y abren desde las 9 de la mañana, ya está abierto. Ok. El que cuida aquí o el que mantiene el panteón, pues, más o menos desde las 9 hasta como por las 7, 8, tiene abierto. Ok. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días, ok. Si usted viene a darse una vuelta, pues, es bienvenido. Que esperemos el próximo año esta tumba ya esté como ustedes lo están pidiendo, para que la gente lo ubique de inmediato, ¿no? Si, el antes y el después, se dijeran por ahí. Así es, y si nos vamos a encargar de que este antes sea un buen después, para que se lleven un buen recuerdo de este canijo. Que marcó historia en el ámbito jaripellero y que también marcó mucha historia en muchas personas, por todo lo bueno y todo el apoyo que dio hacia esas personas. Gracias, carnal. Muchas gracias. Un gusto que nos hayan visitado y que transmitan el mensaje, la vida, cómo vivió, el ejemplo que le dio a las personas. Y, pues, muy agradecido de que gente como tú, rebelde. Gracias, carnal. Venga y le dé a conocer a las personas lo importante, cómo vivió y que ellos se lleven un recuerdo más específico de cómo él vivió. Así es. No cómo murió, sino cómo él murió. Así es. Y todo lo que hizo, ¿y cómo fue? Porque muchos se enfocan en las entrevistas que yo he visto al personaje, al jinete y las montas y... Pero nadie sabe qué hizo. Sí. Nadie sabe del ser humano que... Cómo fue de niño, cómo fue y cómo se lo decía a tu mami, creo que nos pasamos de la raya. Porque hubo cosas que no... No, y hubo cosas que no se habían comentado. No, y es que... Pues nos sacó, a lo mejor lo tenía. O vino el mentiche del rebelde a esa casa. Somos personas que no nos gusta demostrar lo que nosotros sentimos. Sí, no llovió a tu mami. Y hoy mi mamá sacó, a lo mejor, cosas que ya las traía. Que ya las quería sacar para descansar. Para estar tranquila. Para estar tranquila. Entonces, pues eso le ayudó, yo creo, como una terapia. Y eso les va a ayudar a conocer un poco más de la vida de mi hermano. Así es. Y le va a ayudar a muchas mamis que tienen en una postura a sus hijos en esta casa y que no es fácil. No, no es nada fácil. No es fácil. La verdad, este... Como yo les dije. Él tuvo... Gracias al apoyo de la familia, él pudo salir adelante. No muchos tienen esa... Claro. Esa bendición. Los olvidan. Los olvidan. Entonces, él a pesar de tener muchas... A lo mejor se le cruzaron muchas, ¿cómo te diré? Adversidades. Adversidades. Él pudo. Él pudo junto con la ayuda... La ayuda de sus hermanos y su familia. A salir y sobresalir, como te digo. Y para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de vida. Y es un... Es una persona que yo admiro. A pesar de que ya pasó muchos años. Sí. Admiro y sigo su ejemplo. Y trato. Trato de... De seguir ese ejemplo que él trato en mi ámbito. Yo siempre le he dicho que por qué las leyendas, y si no estoy mal a equivocarme, las grandes leyendas siempre mueren bien jóvenes. Híjole. Siempre. Una persona así nos dijo, ¿por qué en el mes de... De seguir. Ajá, de seguir, de... ¿Por qué se lleva a los... A los que están haciendo las cosas bien. A los que están haciendo las cosas bien, se los lleva. Y pues, ya han de tener otro en la otra vida. Otro destino. Otro destino. Ya Dios, ya dice, ¿sabes qué? Ya cumpliste tu propósito en esta vida. Ahora te necesito. Sí. Para cumplir este propósito. Porque yo lo veo con deportistas, artistas, cantantes. Gente de... Que todavía está en plenitud en su... En su apogeo. Y tristemente se tienen que ir. Sí. Solamente Dios sabe. Y ahí contra eso nada. Sí. Carnalito, de verdad, muchas gracias. Un gusto y estamos en contacto. Vamos, vamos a estar en contacto. De mí ya nos estafan. Así que señores, nos vemos. Gracias por haber estado acompañándome a través de las cámaras de Rebelde TV. A la familia del güero. Tipazo, su carnal. No tuve oportunidad de conocer a su hermano ni a su papá. Pero les puedo decir que hoy en día su mamá tiene un admirador por la señora que es. Nos vemos señores con esta bonita postal. La historia del güero. La historia del güero. Gracias por ver el video.